... Parecen imágenes internacionales, pero así vivió Mariscal Sucre, la parroquia rural milagreña, que soportó esta noche, lunes 26 de febrero, por varias horas, los peores embates de la estación invernal, algo que nunca antes se había registrado. Hubo pánico, susto y temor por las incesantes lluvias a chorro, tipo de luvio, que cayó acompañado de fuertes tormentas eléctricas, duenos relámpagos, con vientos intensos huracanados. Miren señores, vean cómo está ahorita aquí, se encuentra Mariscal Sucre, inundado, vean. Miren las planchas de zinc de las casas, cómo están volando, vean. Vean, vean las planchas de zinc, vean. Botadas en la calle. Las fuertes precipitaciones torrenciales destruyeron no solo decenas de casas de familias humildes, pobres, campesinas, sino también la destrucción de plantaciones bananeras y, de paso, árboles que fue arrasando de los parterres de la modesta parroquia Mariscal Sucre, a solo 20 minutos de la ciudad de Milagro, provincia del Guayas. La presidenta del CAC parroquial, Valeria Calderón, junto con su equipo parroquial, se encuentran a esta hora trabajando, evaluando los cantiosos daños, en espera que las autoridades gubernamentales brinden la atención necesaria a este sector agrícola golpeado por la tormenta invernal. Un tifón, un huracán prácticamente, un poco las plantas que quedan, que quedan paradas. Mi mariscal totalmente inundado. Esta es la situación ahorita, aquí de la plantación. Prácticamente todo en el suelo. Están inundados, Maricazú, pero vean las planchas del CIN como están botadas ahí, ve. Ve. Sí, güey, pues. ¡Suscríbete al canal!